¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasuke Expressen tiene un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar con uno de los desafíos legendarios de la semana 5. Este desafío nos dice que tenemos que desplegar nanomáquinas alienígenas, así que... ¿Cuáles son esos artefactos? Vamos con el intro y les enseño cómo hacer este desafío. Bueno amigos, y para hacer este desafío vamos a necesitar uno de los nuevos artículos que acaba de entrar hoy al juego. Y es esto, ahí está, nanomáquinas alienígenas. Lo que vamos a poder hacer con las nanomáquinas alienígenas son distintas cosas. Vamos a poder mejorar armas para obtener equipamiento alienígena o vamos a poder usarlo para hacer gravedad cero. Antes que nada amigos, como paréntesis, quiero decirles que las nanomáquinas alienígenas son muy complicadas de sacar. No hay un lugar específico donde salga, intenté de todo, intenté caer en zonas que estén cubiertas por morado, no salieron. No salieron en loots donde hay extraterrestres, tampoco salieron. En lugares donde tenemos las estaciones, tampoco salieron. Simplemente me fueron saliendo a lo largo del mapa completamente al azar. Entonces no hay una zona en específico donde salga, nada más que sí es complicado obtenerlas. Así que, buena suerte. En este caso, para hacer el desafío necesitamos hacer gravedad cero. Entonces, no lo vamos a usar para mejorar armas, sino lo que vamos a hacer es lanzarlo. Nosotros vemos que si lo lanzamos hace un área muy grande. Esta área lo que va a hacer es que sea gravedad cero. Si nosotros entramos en esta parte, vamos a ver que nosotros podemos estar flotando y para movernos vamos a tener que estar saltando. Entonces, con eso vamos a poder hacer nuestro desafío. Simplemente tendríamos que lanzarlo para poder completarlo. Bastante sencillo. Y bueno, espero que este video les haya gustado. Ya saben que si fue de su ayuda, me ayudaría mucho dejando su manita arriba y compartiéndolo con sus amigos. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.